Pensando en Voz Alta Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos Pensando en Voz Alta Buenos días, bienvenidos Aquí tengo el gran gusto como siempre de tener a mi muy buen amigo Alejandro Ale con quien vamos a ver la situación en Sudamérica Alejandro es originario de Argentina aunque yo lo considero un gran salvadoreño pero si alguien nos puede describir el proceso de Argentina y también el de Venezuela y también el del Salvador es Alejandro él es un economista, conocedor de nuestras realidades pero más que todo con una visión que yo quisiera que todos los salvadoreños tuviéramos Bienvenido Alejandro Bueno, muchas gracias, que presentación Alfredo, que amable Te merece eso y más Alejandro, quisiera empezar con nuestra querida Argentina y digo nuestra querida porque yo a pesar de no serlo le tengo mucho cariño a Argentina ¿Nos puedes describir qué es lo que ha pasado en ese terremoto político que inició en Buenos Aires? Bueno, te referís a lo que ocurrió en las últimas elecciones a lo largo de casi todo el año 2015 Bueno, como todos los procesos de distintos signos que sean en este caso el kirchnerismo se agotó fue un fenómeno social que se dio desde principios del siglo XXI digamos, en el año 2001 hubo una gran crisis en Argentina que fue causada en su momento por malas políticas y se dio un momento en que la población en Argentina decía que se vayan todos era una expresión que no es muy difícil de imaginar que a muchos latinoamericanos se les puede cruzar por la cabeza refiriéndose a los políticos la expresión generalizada era que se vayan todos la realidad es que no se fue ninguno simplemente hicieron como el camaleón cambiaron un poco de color y se quedaron todos y lo que sí, aprovecharon un momento en el que cada país tiene sus características vino toda la década, digamos, que arrancó en el 2001, 2002 hasta 2012 más o menos con precios de los commodities altísimos en el caso de Argentina es un exportador muy grande de productos agropecuarios los precios internacionales de la soja teniendo a China un tremendo comprador el asunto es que empezó Argentina a crecer a tasas chinas por las grandes exportaciones y aparte venía de un nivel muy bajo entonces, después de la crisis del 2000, 2001, 2002 no era tan difícil crecer rápidamente y se produjo un fenómeno que encima fue impulsado por los precios internacionales eso creó la ilusión de que se estaban haciendo las cosas muy bien en Argentina fue el primer gobierno bueno, Néstor Kirchner asumió en el 2003 hasta ahí había habido una crisis política grande como digo, que se vayan todos hubo varios presidentes que duraron poco tiempo entró Néstor Kirchner que ganó con muy poca porcentaje de los votos en las elecciones del 2003 y de una manera de demostrarse firme que tenía poder tomó una posición bastante dura en sus formas de actuar y todo pero la realidad lo acompañaba con los precios de los commodities la comparación contra el 2001, 2002 siempre era muy fácil de ir para arriba y él lo gobernó hasta el año 2007 con métodos bastante duros cuestionables desde muchos puntos de vista él es de extracción peronista él, hay que ver de dónde venía él era gobernador de una provincia que se llama Santa Cruz que es la provincia más al sur en el territorio después ya viene la isla de Tierra del Fuego al sur de la Patagonia y él había manejado un poco como su finca personal él había sido intendente de Río Gallegos que es la capital de la provincia después gobernador de la provincia los estados provinciales en Argentina tienen bastante autonomía sobre todo cuando son petroleros y tienen muchas regalías como es el caso de Santa Cruz el asunto es que el tipo estaba acostumbrado a manejarse desde fines de los 80 está a fiesta del gobierno en municipales y provinciales y tiene una forma bastante feudal de manejarse en el 2007 él participó de las elecciones y se presentó su esposa Cristina Kirchner por razones legales él podía haber ido a la reelección pero tenían un plan eso es lo que se dice nunca sabe pero la realidad y la biología se encargan de ponernos en el lugar adecuado cuando nos queremos olvidar de la realidad y de la biología lo que ocurrió es que ellos tenían un plan que gobernaba un periodo él un periodo ella un periodo él ella Cristina Kirchner había sido una senadora en su momento diputada una mujer que participaba de la política yo diría que hasta el año 2000 ella era más conocida en Argentina que Néstor era una mujer muy agarrida también peronista pero que incluso tenía choques internos con su partido una excelente oradora Néstor no tanto ella sí y entonces el plan que tenían era bueno gobernaba en el 2007 al 2011 Cristina y después volvía Néstor entonces de esa manera se eliminaban las restricciones de no gobernar más de dos periodos el asunto es que en pleno primer gobierno de Cristina Néstor Kirchner se murió y en el 2011 ella se reeligió ahí tuvo una la posibilidad de ser una la jugó de pobrecita viuda que es un papel que a ella en lo personal le queda muy mal porque ella es una mujer que está mucho más allá de una pobrecita viuda es una mujer muy inteligente y muy y muy vivaz y muy vivaz y muy astuta y tiene muchas cualidades políticas que lamentablemente en sus dos periodos de gobierno en muchos aspectos terminó tirando por la borda las cosas buenas que había hecho su marido y que no era un santo de mi devoción Néstor pero él gobernaba con la calculadora en la mano Argentina tenía superávit fiscal superávit comercial en la época de Néstor muy favorecido por los precios internacionales de los commodities eso es cierto a pesar de ciertos rasgos feudales y autoritarios que él tenía pero esta mujer en su primer periodo 2007-2011 seguía con el envión de los precios internacionales después se radicalizó ideológicamente estas ideologías medio chavistas sí, pero que en el caso de ella es muy poco comprable porque ella es una mujer que toda la vida le gustó ir a Nueva York a comprar sus ropas y las carteras de marca y más los chavistas también ¿qué opinan los venezolanos? yo opino de los míos pero no muy poco comprable la posición pero es como que se terminó creyendo su propia su propia historieta el relato hay una palabra en Argentina que se usa mucho yo hace más de 15 años que vivo aquí en El Salvador pero estoy muy pendiente de las noticias de Argentina participo mucho bueno de hecho en estas elecciones en el balotaje en la final final tuve el gusto de ser presidente de la mesa en la embajada argentina casi que estuve contando los votos este la realidad no te voy a decir que dijo Stalin de eso ahí después ahí me lo recordás ahí me lo recordás este me suena votos y votas puede andar por aquel lado no andamos que no en política no cuenta quién vota sino que quién cuenta los votos que terrible y qué válido ¿no? y qué válido bueno de hecho este una de las cosas que que lo que queríamos que terminar ese proceso que le había hecho mucho daño a la Argentina muchas personas que no no hemos participado de la política activamente en Argentina pero que somos seguidores y que creemos que Argentina merece un destino mejor al que lo estaba llevando el kirchnerismo aunque ella ahora no se podía reelegir porque ella había tenido dos periodos la persona que competía Daniel Scioli era lamentablemente un títere de los kirchneristas y era un desastre entonces este proceso había que terminarlo pero justamente me agarro de lo que expresabas había que contar los votos pero no permití que los contaran los que los podían contar mal entonces muchos voluntarios nos ofrecimos para ir a contar votos cada uno en el lugar que podía entonces yo me aseguré de que los votos por lo menos fueron contados correctamente los de la mesa que me tocó presidir fueron bien contados pero bueno y el asunto es que la alternativa se dio un fenómeno muy particular con Macri porque ahora bueno Macri quién es Macri de dónde salió y por qué de lo que había sido la radicalización de Cristina Kirchner que tuvo la oportunidad de mejorar cosas que había hecho su esposo que había hecho ciertas cosas muy buenas lo de la asignación universal por hijo y otras medidas de apoyo social a ciertos grupos muy vulnerables había hecho ciertas cosas bien pero esta mujer erró el camino se rodeó de gente muy muy equivocada aparte de eventos de corrupción increíbles increíbles y ya perdió totalmente el destino con eventos como el del fiscal Nisman y todo que claramente un día un fiscal de la nación es que va a ir tenía unas denuncias muy graves en contra de ella y de su grupo y aparece muerto el día anterior y al Congreso a declarar esas cosas que si alguien tenía que que parezca un accidente el asunto es que bueno esas cosas colmaron el vaso y lamentablemente las cosas buenas que se habían hecho las tiró por la borda y Argentina no merecía esto quien es Macri es un tipo que hace 20 años incursionó en el mundo público digamos él siempre fue una persona muy conocida es el hijo de Franco Macri un italiano que llegó a la Argentina en el año 50 más o menos un tipo que el padre Franco se vinculó muy bien creó empresas creó un imperio de empresas y con mucha habilidad comercial también es cierto como ocurre en América Latina los empresarios muy grandes siempre al calorcito del poder no solamente en Argentina pero esa fue su realidad la de Franco Macri él por ejemplo las fábricas de Fiat y de Peugeot que hay en la Argentina las armó él y después tiene en la construcción es muy grande su hijo Mauricio un tipo que hoy debe tener 55 años el presidente hace 20 años más o menos en el 95 andaría por sus 35 se cansó de trabajar con el papá se llevó personas de mucha fortuna dijo yo me separo me llevo mis acciones no quiero trabajar más en empresas del grupo Socma y se separó en esa época yo vivía en Argentina todavía me acuerdo muy bien de eso y él decidió ser presidente de Boca él era un hincha enfermo de Boca esa es una cosa en la que no comparto porque yo soy de River ahí tampoco compartimos pero pero en otras cosas sí comparto claro el asunto es que él se presentó para ser presidente de Boca ganó y casual o no tan casualmente Boca tuvo unos éxitos deportivos espectaculares durante la presidencia de él porque administró muy bien el club un tipo de empresas que no llegaba al fútbol para robar como hacen la gran mayoría en América Latina no solo en Argentina no necesitaba robar necesitaba mostrarse como un tipo que podía hacer las cosas no solo en sus empresas privadas sino a nivel público y fue la época que en el 2000 2001 que Boca ganó como tres copas libertadores muy a mi pesar ganó este intercontinental de todo y realmente había un trasfondo ahí estaba muy bien administrado el club se presentó a elecciones de alcalde de Buenos Aires creó un partido justo en la época del que se vayan todos 2001 2002 creó un partido que se llama PRO él es muy de Buenos Aires ¿no? y le fue bastante bien aunque perdió la primera vez que se presentó y en el 2007 se presentó de nuevo y ganó ahí terminó su ciclo en Boca y estuvo desde el 2007 hasta ahora justo cuando subió de presidente el día anterior se terminaba su ciclo de alcalde jefe de gobierno antes se llamaba intendente ahora se llama jefe de gobierno es el análogo del alcalde de aquí de El Salvador y realmente contrariamente a lo que a lo que se esperaba que un tipo de derecha que es mucho más este este pro pobres que muchos que se dicen de izquierda hizo las cosas bien mejoró mucho la enseñanza pública la salud pública en Buenos Aires Buenos Aires siempre tiene que darle servicios a a a zonas periféricas al gran Buenos Aires ¿no? porque tiene mejores hospitales mejores escuelas entonces si en la ciudad de Buenos Aires propiamente viven 3 millones de personas el gran Buenos Aires tiene como 8 pero le tiene que dar servicios a mucho más que 3 porque la gente que vive del otro lado del límite como que quien vive en mexicanos para ponerlo en términos salvadoreños muy probablemente se va a atender a San Salvador bueno en Buenos Aires pasa más o menos así mucha más demanda que la población de servicios pero hicieron las cosas bien con mucha oposición del gobierno central porque el Macri convivía con con Cristina Kirchner presidente los 8 años del de alcalde fueron los 8 años de Cristina Kirchner presidente la casa de gobierno está a 200 metros del otro lado de la plaza de mayo de la de la alcaldía ¿no? y en el medio lo tenían a Bergoglio hoy papa bueno eso mejor no hablemos porque así que este el asunto es que él creció mucho fue elegido dos veces alcalde tuvo la habilidad de no presentarse como candidato a presidente en el 2011 cuando la la imagen de la pobre viuda era imbatible ¿no? y aparte todavía no había llegado a la debacle total del kirchnerismo se guardó se religió de alcalde y ahora se presentó y fue muy inteligente porque lo que hizo fue se alió con un partido histórico que se llama la Unión Cívica Radical se presentó a las elecciones como una alianza cambiemos que porque el leitmotiv es hay que cambiar esta realidad entonces su partido pro pasó a ser parte de una alianza cambiemos pero liderada por él el partido la Unión Cívica Radical un partido histórico de de los años de todo el siglo XX que compartió en su momento fue la contraparte del peronismo ahora se había diluido mucho pero tiene mucha presencia a nivel de alcaldías municipales en el interior del país y este es el partido de Raúl Alfonsín quien seguramente habrás oído hablar un presidente que cometió errores en economía pero que en aspectos éticos está muy por encima del resto de lo que hemos conocido por lo menos en Argentina y bueno y ganó las elecciones bueno se presentó a primera rueda el que salió primero fue el candidato de Cristina que sacó como el 35 un 38% de los votos Macri sacó el 30 y hubo un peronista porque hay un fenómeno que se llama Sergio Massa hay un fenómeno en Argentina donde el peronismo todos terminan siendo peronistas y que es peronista Menem que se había disfrazado de liberal pero que era un mercantilista y un corrupto ya vamos a hablar de la historia de América Latina porque nuestras ideas de la libertad digo nuestras tuyas y mías han sido tan vapuleadas por personajes indefendibles que en nombre de esas ideologías llegaron a gobernar y lo único que hicieron fue robar y no hacer políticas liberales sino políticas mercantilistas para favorecer a sus amigos empresarios suena familiar suena muy familiar también en el salvador es un fenómeno muy latinoamericano pero ya me hicieron señales y no te quiero interrumpir porque esta es la parte medular de lo que vamos a hablar me permites hacer un corte y por favor no nos cambia y ya volvemos Alejandro yo estaba describiendo un fenómeno muy similar a lo que ha sucedido aquí en el salvador y creo que para nosotros los salvadoreños es particularmente interesante que tú desarrolles esa tesis del peronismo disfrazado porque aquí en el salvador lo hemos vivido sí es un fenómeno populista me extiende un poco con Argentina primero porque es el ámbito en el que me siento más cómodo y nadie me puede decir te metes en política si me metes en la política pero de mi país y por otro lado claramente aunque hace muchos años que no vivo en Argentina es lo que me apasiona desde el punto de vista de la política y lo sigo muy de cerca entonces me siento más cómodo y con más libertad hablando de mi país pero creo que esos son fenómenos que vale la pena analizar recién hablábamos de las grandes estafas que ocurrieron en tres países muy grandes de América Latina en mi criterio las estafas en Argentina con Menem en Brasil con Color de Melo y en México con Salinas de Gortari tipos que llegaron en los años 90 con el discurso de la libertad y terminaron siendo íconos de la corrupción y encima quemaron una buena idea y hoy por eso por eso los ciclos en Latinoamérica por eso ah bueno si estos eran los liberales o los que querían la libertad y los que querían la libertad cuando llegaron a cuando vieron las alfombras rojas lo que quisieron era la libertad del zorro en el gallinero algo muy repugnante y que creo que a veces ahí fallamos los liberales en no enfatizar lo suficiente porque para entender los fenómenos populistas es muy fácil criticarlos y y lo escuchamos todos los días incluso en en periódicos acá en El Salvador que siempre pero también hay que mirar un poco para atrás y ver por qué se dan estos fenómenos y si en alguna medida no son la única si no fueron alimentados en muchos casos por grupos empresariales que sacaron gran beneficio de esto en todos los países y también por gente que no ve otra alternativa y que ante la posibilidad de que viene alguien que le ofrece algo que nunca tuvo y que no tiene nada que perder y que termina perdiendo más que eso pero como los humanos no miramos tan a largo plazo y no tenemos la seguridad y bueno mientras me están ayudando con esto yo lo aplaudo y lo voto entonces bueno eso ya también es un tema para un debate más que fácil que es falsear las democracias ¿no? porque los populistas han aprendido muy bien el negocio el fenómeno del peronismo que creo que se puede extrapolar a otros países un tipo que agarró un país en el año 45 se dio cuenta de que había masas obreras que necesitaban un líder él era parte de un gobierno de facto un gobierno militar que había en el año 45 el presidente O'Farrell me gusta mucho la historia compartimos que bueno y él era ministro de trabajo de ese gobierno en el 45 y el famoso 17 de octubre del 45 ¿qué fue? fue el día que lo echaron del ministerio de trabajo el presidente de facto O'Farrell lo echó y dijo este tipo es demasiado popular entre los obreros y Perón era un militar que estaba ocupando el ministerio de trabajo y lo echó porque el tipo estaba creando su movimiento bueno al final de cuentas llegó Evita que era su novia joven Perón en esos años tendría 50 años Evita tendría 20, 22 era bailarina de un cabaret era bailarina para ponerlo era actriz bueno según el grado de peronismo le podés dar distinta o era una actriz o era otra cosa pero eso depende del grado de antiperonismo que tengas y bueno y ella fue y movió más así todo y fueron a la plaza de mayo a hacer una manifestación y lo tuvieron que soltar y a los pocos meses hubo elecciones y quien iba a ganar en ese contexto ganó se presentó y ganó y dio muchos beneficios sociales que uno puede decir hubieran llegado de todos modos porque era la tendencia mundial pero la realidad es que antes de Perón no había vacaciones pagas en la Argentina después de Perón si las hubo y así muchas otras cosas por supuesto que ahí hubo abusos hubo revanchismos hubo violencia y después de 10 años a Perón lo terminaron porque se religió lo terminaron echando en el 55 por una revolución militar de nuevo pero el fenómeno de el fenómeno de populista quedó impregnado en un país que tenía falencias la Argentina de la primera parte del siglo XX pero que era en un país que tenía un potencial bastante más alto de lo que llegó a ser pero es que llegó a ser de los 10 países más ricos del mundo yo no lo viví porque todavía no había nacido pero fue el número 7 en el PIB per cápita e incluso los que fuimos a la universidad en los años 70 y 80 fines de 70 principios de los 80 heredamos tuvimos la posibilidad de tener una educación pública de primer nivel yo fui al colegio primario público colegio secundario público universidad pública eso venía de la época de la primera mitad del siglo no, de antes de Perón con Perón se dañó un poco digamos si se quiere ver así pero pero siguió teniendo un muy buen nivel hay una figura que no es muy conocida fuera de Argentina quizás que se llama Domingo Faustino Sarmiento padre del aula Sarmiento inmortal así dice el himno de Sarmiento que todos los niños recitábamos en la escuela más de una vez al año y fue un presidente del siglo XIX que dijo bueno a esta pampa salvaje hay que educarla hay que educar al soberano ¿quién es el soberano? el pueblo él tenía tan claras esas cosas fue a Estados Unidos llevó maestras de Estados Unidos a la Argentina que sabían hablar español y creó entonces él fue realmente aparte de ser un presidente fue el padre de la educación pública y de la salud pública también siglo XIX a veces también hay disputas yo creo que ciertos niveles de educación y de salud por más que algunos también liberales como yo no lo compartan yo creo que son esenciales no hay posibilidad no se puede pretender que haya una competencia si no está bien cubierta no para que le hagan la cirugía estética para que se mejore la naricita porque después derivan en esas estupideces pero sí para que las personas tengan la posibilidad aquí ya hubieron operaciones de nariz sí, sí mirar los diarios en cualquier lugar de América Latina te das cuenta que la salud pública termina en esas cosas y después no hay gas en los hospitales yo estoy hablando del expresidente de la asamblea salvadoreña ah, bueno pero ese se la habrá pagado no, no no hablaba de él no, no se la pagó el seguro vos sos malo no pero bueno y deben haber tenido bastante trabajo ahí, ¿no? porque era grande deben haber tenido trabajo, sí pero no volviendo al punto y Sarmiento fue un impulsor de esas cosas ¿no es cierto? y esos fueron estadistas que Argentina tuvo la fortuna de tener fines del siglo XIX primeras partes del XX seguía habiendo problemas sociales importantes era la tendencia mundial que se fuera vacaciones pagas las puso Perón es decir el tipo hizo cosas razonables en su momento pero con mucho poder terminó degenerando y hoy cualquiera se pone la camiseta de peronista porque Menem que hablamos hace un rato de él era del partido peronista y los Kirchner que en algún punto terminaron en el gobierno de los Kirchner detestando a Menem a pesar de que cuando Menem era presidente y Néstor era gobernador Néstor dijo Menem es el mejor presidente de la historia porque le aseguró las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz el discurso es según como tema en cada momento pero bueno son fenómenos populistas que la manera de erradicarlas es con con educación es una solución no es de corto plazo y también si bien uno ya hablando más en general no solo de Argentina uno critica las ciertas políticas las políticas populistas y por supuesto que no comparte muchas de las cosas que se hacen hay que entender lo que decía hace un rato ¿por qué ocurren? ¿no será que en la época en que en que Venezuela sin justificar a Chávez por supuesto sería no sería yo quien lo hiciera pero ¿por qué se llegó a eso? el fracaso a la clase política fracaso miserable entonces ¿por qué se llegó a eso? entonces la persona que está sucediendo aquí ¿qué sucede? lamentablemente en América Latina parecemos condenados a las malas experiencias malas experiencias ¿no? el fracaso a la clase política entonces después es muy fácil decir ah este es estos lo votaron a tal votaron a a este partido populista de izquierda que se yo bueno pero ¿qué alternativa le mostraba a la derecha por decir si pudiéramos hablar de derechas e izquierdas entonces yo sé que eso es muy crítico de los de los de los que dicen ser de derecha en El Salvador de la falsa derecha cuando escribí a mí me gustaba decir los que dicen ser de derecha y los que dicen ser de izquierda porque en realidad son falsos son falsos los dos los dos así que bueno esos son fenómenos que la solución no es a corto plazo es pero hay que empezar y bueno las instituciones democráticas son vitales que haya personas idóneas en el manejo de las instituciones y que la población esté atenta siempre son cosas muy fáciles de decir pero bueno los populistas han encontrado la manera de manipular las democracias y haciendo trampas te contaba en las que me quedó en la primera rueda Scioli que es el candidato de Cristina sacó 38% Macri 30% y Massa un peronista más ortodoxo un tipo joven sacó que hoy se está llevando muy bien con Macri sacó 20% como ninguno llegó al 40% ni tuvo más una regla medio rara medio como la nicaragüense segunda vuelta y en la segunda vuelta fue el 1 y el 2 y Macri ahí sí le ganó a Scioli le ganó por muy poco porque los kirchneristas hicieron una campaña de miedo si Macri es presidente te van a quitar tus conquistas sociales y esto y el otro ese discurso vende el miedo vende el asunto es que y también había que estar controlando las urnas porque había habido en este mismo año en otras elecciones quemas de urnas trampas entonces por eso me imagino que tenía buenos asesores de Venezuela de Cuba de Nicaragua Cristina Cristina recibía más que asesoramiento recibía efectivo está la historia de los de los 800 mil dólares que se descubrieron que por supuesto que 800 mil dólares es caja chica para esta gente que había recibido en un avión privado que llegaba de Venezuela y bueno pero son son cosas que ocurren y bueno afortunadamente ya es historia pasada en Argentina pero fíjate que eso del pasado fíjate que yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista a Henry Ramos a Lup el nuevo presidente de la asamblea legislativa de Venezuela y una de las cosas que me gustó mucho es que dijo que el pasado solo para aprender porque ya está hecho y no se puede cambiar y el futuro es tan incierto que es un ejercicio hasta cierto punto inútil hay que hablar del presente y en ese sentido yo creo que el presente de Argentina ha generado un terremoto político en Latinoamérica o sea que desembocó en lo que sucedió en Venezuela y lo que está por suceder o sea porque yo creo que estas ondas expansivas van a tener efectos en Bolivia en Ecuador en Nicaragua me gustaría conocer tu opinión del efecto del resultado electoral argentino en el resto de Latinoamérica sí sí seguramente va a tener efectos son países grandes en muchos aspectos referentes y el resto de América Latina mira bastante qué pasa en Argentina qué pasa en México este en Argentina se dio este fenómeno el narcotráfico también había en este momento se está dando en Argentina una cosa miserable que se escaparon unos presos que estaban condenados por asesinato en un evento de narcotráfico una cosa increíble muy ligados a un funcionario del gobierno de Cristina Kirchner que se llama Aníbal Fernández y mucha gran parte de la policía que está corrupta está dando pistas falsas para que no los puedan encontrar en el Congreso también las votaciones no lo ayudan a Macri no es que la batalla está ganada ni mucho menos hay que pelearla todos los días la libertad nunca hay que darla por hecha y tampoco hay que darle un cheque en blanco que es otro de los errores que se cometen muchas veces que uno tenga simpatías por quien hoy está gobernando a la Argentina no quiere decir que uno le va a dar un cheque en blanco porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente entonces no ese error no por el bien de ellos no hay que darles un cheque en blanco pero tampoco hay que combatirlos ni darles pistas falsas para que busquen un delincuente ¿no? este sí el terremoto puede tener me parece a mí varias vertientes o o gente que siendo habiendo sido más de filo populista se empiece a ordenar si uno mira muchas cosas desde el punto de vista económico y esto lo reiteran en muchas notas Bolivia está muy bien administrada aunque suena raro decirlo aunque algunos no les por supuesto que en la política es otro tema y eso de las invocaciones a la Pachamama a muchos no nos parecen muy adecuadas pero en economía está mucho mejor administrada que la mayoría de los países de América Latina es decir Morales entendió pero pero también es beneficiario de altos precios de productos básicos pero ahora no tanto porque ha bajado mucho el gas ha bajado el petróleo por supuesto que ha sido beneficiario al igual que toda América Latina Perú por ejemplo uno decía uno miraba Ollanta Humala bueno hoy Perú es uno de los países faros o receptores de inversión extranjera en el mundo de la energía es impresionante la cantidad de inversiones que hay y hasta se dio que cuando en las elecciones pasadas creo que hasta Vargas Llosa terminó apoyando a Humala yo no sé si era porque no quería que ganara la hija de Fujimori o era por pero la realidad es que el tipo se ordenó mucho de haber sido alguien que todo indicaba que iba a ser otro Chávez otro Chávez la verdad es que el tipo encontró su lugar bueno lo que está pasando en Venezuela es preocupante y la realidad siempre la tiene el billete verde con la cara de Washington porque la crisis empieza cuando el precio del petróleo se desplomó mientras el precio del petróleo estaba muy alto había plata para la fiesta con estos precios del petróleo que encima el crudo de Venezuela se vende un descuento bastante grande con respecto a los 40 dólares que está la referencia internacional porque es un producto con mucho azufre entonces claro los ingresos se derrumban mucho y la inseguridad jurídica y todo lo que ya sabemos en algún momento se va a tener que ordenar porque si no y ya vamos a hablar de eso en que va a consistir ese ordenamiento porque yo si siento de que hay mucho por venir por favor no nos cambia ya volvemos alejandro ese proceso de ordenamiento que necesariamente tendrá que venir en Venezuela ¿cómo lo visualizas tú? no soy un seguidor muy lo miro de una manera un poco lejana no tengo no tengo la más allá de los noticieros no podría no tengo la capacidad para opinar pero tratando de extrapolar lo que uno ve en otros en otros países y sin conocer las internas porque uno cuando ya empieza a ver quién es quién no es que uno es el único malo y los otros son todos buenos ¿no? eso del blanco y el negro no hay que creerlo yo creo que la realidad la sociedad las sociedades se terminan cansando de pasarla mal más tarde o más temprano con mayor o menor dificultad y bueno definitivamente ahí en algún momento se va a dar algún cambio pero el problema de que la gente la pase mal muchas veces tiene que ver más con la mala administración que con la ideología y yo la quitaría muchas veces ¿no? hablábamos fuera de cámara del caso de Nicaragua uno escucha tampoco conozco la realidad de Nicaragua como podría conocer la de El Salvador pero una escucha que está ordenado que uno sabe que no hay los niveles de inseguridad que se dan en un estado fuerte si se quiere autoritar y todo pero en el fondo en algún punto y también tampoco voy a ser yo quien aplauda a alguien como Daniel Ortega pero en algún punto tiene la lucidez de administrar bien la cosa pública y en el fondo de eso es lo que se trata por supuesto que sin dejar de lado todo el tema de las libertades individuales pero se mantiene mucho más tranquila una población con condiciones de limpieza de seguridad y de crecimiento a todos a todos nos gustaría que se garantizaran también en nuestros países la libertad de expresión y eso es fundamental pero hay puntos medios en los cuales están los que son populistas y son un desastre y administran mal la cosa pública y eso tiene que ver mucho más con la administración que con la política o con la falta de capacidad de administración y otros que teniendo la ideología que a vos y a mí puede no gustarnos administran mejor la cosa pública y con esos yo no tengo tantos problemas con los que administran bien la cosa pública no porque vaya a prenderle una vela sigo creyendo mi referente en temas filosóficos sigue siendo Hayek y la escuela austríaca de economía pero no solo es la economía y creo que ahí es donde fracasamos muchos los liberales en Nicaragua yo te decía yo fui a pasar las navidades las fiestas de fin de año a Nicaragua y yo sinceramente vengo impresionado o sea ahí tú ves una agricultura funcionando tú ves orden tú ves limpieza ves políticas inteligentes o sea para darte ejemplos el desarrollo de las energías renovables es impresionante la política de cielos abiertos y el desarrollo turístico en Nicaragua es impresionante y tú ves un país trabajando progresando pero con nubarrones o sea tú ves el atropello a la democracia tú ves el atropello a la libertad de expresión tú ya empiezas a vislumbrar de que Anastasio Somoza se queda pequeño comparado con Ortega y su mujer o sea el control que ejercen a nivel familiar que inclusive se rumora que el hermano de Ortega ya está empezando a resentir eso porque supuestamente lucharon por eliminar esas prácticas y las están repitiendo pero como tú muy bien dices por de pronto todo está muy bien administran bien la cosa pública lo cual no es suficiente porque el tema de la libertad para los que creemos en la libertad siempre es importante pero es un escenario mucho mejor que ahí donde no se administra bien la cosa pública todos hablamos mucho de Singapur tuve oportunidad de estar hace poco es un país absolutamente totalitario hace 50 años cumplió 50 años vos entras y en el pasaporte te dan el papelito que dice palabra más palabra menos dice de ese por enterado los narcotraficantes tienen pena de muerte así como te ponen en autos y te multan por masticar chicle y la realidad es que vos ahí podés caminar de noche no te pasa nada y todo ahora se respetan las libertades individuales bueno yo solamente fui por un tema de negocios unos pocos días pero no da la impresión no da esa impresión y no es que las vamos a aplaudir por eso pero por otro lado ves estos tipos administran la cosa pública como nadie ¿sabes cuánto ganan un ministro por ejemplo? 2 millones de dólares al año la empresa petrolera con la que estamos trabajando en el proyecto tiene oficinas allá entonces hablamos mucho con la gente de ellos y a vos te parece bien o mal eso a mi me parece una maravilla pero aparte son VHD de Stanford y depende de los resultados los resultados es mucho más barato que la corrupción claro por supuesto mucho más barato que la corrupción por supuesto y bueno y ves que todo funciona y bueno y son sociedades que hace 50 años eran un desastre porque vos ves fotos no de hace 50 de hace 30 años el río Singapur todo contaminado gente que entre ellas se sigue hablando en su idioma eso es lo que uno que vive aquí en Centroamérica desde hace muchos años dice bueno si estos tipos lo pudieron hacer ¿por qué el Salvador no va a poder? esa gente habla en inglés porque se tuvieron que acostumbrar a hablar en inglés porque son un montón de distintas lenguas hay gente de la India de China de Malasia bueno y entre ellos vos te das cuenta porque vos les hablás en inglés pero entre ellos se hablan en sus idiomas por eso al inglés lo hablan pésimo pero lo hablan pero lo hablan y te entendés con ellos y todo y tienen un país súper bien administrado una maravilla muy abierto crear una empresa en un día la tenés creada bueno entonces uno dice si esta gente que venía de mucho más abajo de donde viene Centroamérica lo pudo hacer y está del otro lado del mundo el Salvador que tiene el mismo uso horario que Estados Unidos que eso es muy importante tener el uso horario de una potencia que está tan cerca tiene una posición está en el ombligo de América que no tiene esos problemas raciales ni acá nadie tiene que ni religiosos ni nadie tiene que aprender a hablar otro idioma tiene todo pero claro hay que hay que liberarse de la politiquería ¿no? y empezar a tener en cuenta que la diferencia entre administrar la cosa pública bien o administrarla mal hace que un niño se eduque o sea analfabeto o que tenga o que sea desnutrido o sea un niño que después puede ser un hombre de bien bueno yo yo tengo una teoría y quizás la vamos a discutir en otro programa y antes de eso la vamos a discutir socialmente es que mucho tiene que ver la religión o sea Max Weber Max Weber o sea porque los países protestantes son ricos y los católicos son pobres pero como te digo es tema de otro programa pero lo que te quería decir que tú hablando de Singapur tú sabes que el producto per cápita de Corea del sur al final de la década de los cuarentas era inferior al del Salvador no tenía ese dato pero no me sorprende porque si el sudeste asiático viene de el sudeste asiático más Corea que no es técnicamente tan sudeste asiático pero que está ahí cerca sí vienen de la más paupérrima la educación la disciplina y hasta cierto punto la autocracia son autocracias esas este y y la realidad es que la gente vos ves que vive bien ahí no ves ningún pobre pero claro me imagino que tiene que haber bajos niveles de corrupción corrupción cero no existe tiene que haber bajos niveles de corrupción y ves que las cosas funcionan y que la gente es muy ordenada y todo culturalmente de este lado del mundo uno dice no es lo que uno esperaría ver pero la realidad objetiva es que esa gente ahí no ves gente pidiendo hambre no ves violencia no ves nada entonces creo que de distintos modelos hay que tomar cosas y ahí yo lo que tomo es che estos tipos administran bien la cosa pública aprendamos eso y fíjate que aquí en El Salvador la tragedia yo estoy seguro que en Corea y en todos los lugares hay corrupción pero se castiga la corrupción claro aquí acabamos de presenciar el triste espectáculo de la ley de probidad que lo que es es un blindaje para corruptos viniendo de un gobierno que entró para eliminar la corrupción yo he perdido el respeto que lo he tenido porque yo debo confesarte que cuando estuve en el gobierno el Banco Mundial nos donó un viaje a Singapur a Malasia a Nueva Zelandia y llevamos diputados sindicalistas empresarios éramos un grupo como de 40 yo tuve el honor de liderar ese viaje precisamente para presenciar el proceso de modernización y uno de los que fue a ese viaje fue Salvador Sánchez Serén entonces diputado y yo siempre mantengo y sigo teniendo la idea de que él en lo personal es esencialmente un hombre honesto aunque muy equivocado pero un hombre honesto me decepcionó muchísimo el que haya sancionado esa ley de probidad porque como te digo es un blindaje para los corruptos si es muchas veces en la política hay que lidiar con cosas con las que tal vez el pobre hombre está rodeado de una mafia pero no sé o sea es complicada la política complicada pero volviendo al tema de Venezuela yo si creo que vienen cosas terribles porque el aparato que se montó alrededor de la corrupción del narcotráfico de el vivir de la cosa pública va a ser difícil de desmantelar y toda esa gente que se ha enriquecido a costa del petróleo de Venezuela no va a querer soltar esa vaca así no más los nuevos ricos nuevos ricos que es que no son ni ricos son multimillonarios sí al final de cuentas siempre es un tema económico ¿no? ¿quién se queda con la porción más grande de la torta? sí ojalá que no se den estos eventos de violencia que lamentablemente son habituales en América Latina en momentos de cambios es es complicado no no sabemos cómo va a derivar el caso de Venezuela a lo mejor entran en razón y y se puede ir hacia un cambio el hecho de que la asamblea de que la asamblea ahora tenga una composición distinta y que bueno que hayan asumido quizás sea algo alentador ¿no? sin firmarle un cheque en blanco a nadie no yo creo que parte del alentador es que la fuerza armada de Venezuela y cuando hablo de la fuerza armada hablo del ejército de Venezuela no de la guardia nacional que aparentemente hay una división muy clara o sea la guardia nacional está muy corrupta generales de la guardia involucrados en el tráfico de drogas pero parece que el ejército venezolano si exigió que se respetara la voluntad popular y aparentemente también el ejército venezolano exigió que se permitiera la nueva asamblea tomar posesión ahora ¿qué va a pasar con esa corte suprema de justicia amañada express de la última semana qué va a pasar con eso qué va a pasar con los presos políticos el tema de los presos políticos sí es un tema condenable creo que ese fue en la primera reunión del Mercosur extendido Macri criticó el tema de los presos políticos yo creo que ahí sí no debiera haber dudas estamos hablando de los temas de la libertad no es un tema de la ideología porque la derecha también se ha caracterizado con gobiernos autoritarios en tener presos políticos entonces tenemos que condenarlos cualquiera sea el signo de quien esté gobernando de manera autoritaria hay que condenar la falta de las libertades individuales y eso fue lo que Macri enfatizó en esa reunión que le contestaron con agresiones pero bueno ahí quedó el tema ese sí y es algo en lo que el Mercosur no ha presidente Tabaré Vásquez sí se diferencia un poco del resto del Mercosur en la crítica Dilma Rousseff no pero ahí también está muy atada está muy débil políticamente le debe un montón de dinero a Venezuela ahí ya hay otra otra componente problemas de corrupción terribles y problemas de corrupción que son endémicos no es interesante yo sí creo que las repercusiones políticas en el resto de Sudamérica y aquí también en Centroamérica van a ser bien claras o sea parte de esa bonanza de Nicaragua viene del saqueo de Venezuela se rumora de que Nicaragua la Nicaragua sandinista ha sido beneficiaria de más de dos mil millones de dólares para su grupito Alba eso aquí en El Salvador se va a terminar también hay temas salvadoreños que yo creo que más adelante vamos a a tener que tocar en este programa es quien va a asumir la deuda de Alba Petróleos o sea que se firmó por un grupo de alcaldías del frente sin ningún aval sí yo entiendo que técnicamente no es deuda soberana no es deuda soberana lo cual es para quienes estamos para quienes pagamos impuestos es una buena noticia no sé cómo se va a resolver los niveles de deuda si es que existen entiendo que no es deuda soberana con lo cual será un problema de Venezuela pero ojalá que no se le vaya a ocurrir soberanizar esa deuda nacionalizar las deudas y privatizar los ingresos es una historia muy conocida en Argentina aquí también aquí también privatizar los beneficios y socializar los perjuicios los perjuicios bueno pues Alejandro siempre es un gusto platicar contigo yo te agradezco siempre te lo he dicho que te considero un gran salvadoreño que orgullo gracias sos una de las personas que aporta mucho a este país no solo a nivel empresarial sino que a nivel intelectual y te digo para mí es un honor un honor ser tu amigo es mutuo muchas gracias Alfredo gracias Alejandro que Dios los bendiga a todos muy buenos días esto fue pensando en voz alta conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos pensando en voz alta en voz alta en voz alta en voz alta